¡Luna TV con el pueblo! ¡Luna TV con el pueblo! Entrevista y comentarios, farándula Concursos y espectáculos y mucho más Noticias, informaciones ¡Luna TV! ¡Luna TV con el pueblo! 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 Yo estoy como el Señor Jesús Entre todas las mujeres en el día de hoy Entre todas las mujeres Bendito, saludos al teleauditorio Aquí estamos para brindarles el contenido Que hemos escogido para el día de hoy Muchas informaciones con relación A muchos casos que se están llevando en la justicia El presidente de la República de Viajes Tenemos mucho contenido Eso es lo más importante ¿De viaje o se va? ¿Se va mañana? ¿Se va el sábado? Se va Se va El hombre está en viaje Su mente está en Nueva York ¿Tú lo que quieres es ya sacarlo del país? Sí, hombre se va No, 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 señores Buenas noches Gracias por estar aquí Por estar ahí en sus casas Y conectar con nosotros Qué placer tan inmenso es poder estar aquí en mi casa Y saber que estamos Esta hora completita con ustedes Mi compañera Yamira Taveras Esto es lo más importante Saber de que tenemos ese público ahí Especial Esperándonos Exclusivo de nosotros Que no se mueve De la República Dominicana Y fuera del país también La gente conectada a través de nuestro website A través de YouTube De Instagram A través de Facebook Y a través también de las plataformas de IP Exacto Televisión IP Nosotros somos número uno en República Dominicana Nadie puede con nosotros Yo los vi a ustedes anoche por YouTube en vivo Y es una maravilla Una maravilla de verdad que sí Esa imagen nítida y todo Todo muy bien Y se veían súper lindos No, no, yo puedo verme elegante Pero no, lindo ¿Cómo vas a decir que es lindo? Ay, oye Lindo Solo mi madre me decía así lindo Lo que pasa es que el amor Hace que uno vea a las personas De otra manera Con los ojos del alma Con los ojos del alma No son estos ojos que te miran Mentira, eso es una broma Yo soy un feo que lo reconozco Tranquilas Ya hoy es jueves Jueves Antesala del fin de semana La semana se ha ido rápido La semana se ha ido completita Hablando del tema De la operación Falcón Todavía hoy continúa Hay mucho que hablar sobre eso Porque ya la La Suprema Corte de Justicia Escogió al juez Que va a investigar Va a investigar, no Al juez que va a conocer Este caso donde están involucrados Tres diputados Diputados Tres diputados Dos del PRM Y uno del PRD Pero nítido Ya imagínate tú Míralo ahí Míralo ahí Al nuevo Napoleón Ricardo Esteves Lavandier Es el responsable Una eminencia Una eminencia del derecho Sí Estuve leyendo La hoja de vida Y la hoja profesional El currículum De este señor Oígame Una verdadera eminencia Del derecho Ahora Tiene una responsabilidad Muy grande Ahora mismo Sin embargo Estuve también Leyendo hoy en los diarios Que precisamente Una Una comisión De legisladores Opina Que creen Que dudan Que le den Esa Esa inmunidad Parlamentaria A los legisladores Que están involucrados En caso Falcón Ellos dudan Que se la den O que se la retiren O que se la retiren Que ellos dudan Porque ellos se están poniendo En duda todavía Que haya Algún tipo de vinculación Que la ley De vinculación De ellos Con estos narcotraficantes Exactamente No que la ley Todavía no habla de eso Que es posible Que el juez De la Suprema No tenga autoridad ¿Cómo me van a mí A decir Que no tenga Autoridad No tiene sospecha Pero son sus compañeros Que los están defendiendo Que los están defendiendo Son sus compañeros Usted no tiene Ninguna sospecha De que Usted no ha hecho nada Entonces usted mismo dice Me despojo de la inmunidad Para que me investiguen Sí, pero que no es así Según usted No es de los abogados Usted no se puede despojar No, no se está correcto Es la curul Es el organismo Que está revestido De una inmunidad parlamentaria Porque eres tú No es el individuo No es el individuo Es el organismo Y es la función Ok Así que Es el cargo No es que yo diga Me quiero que me despojen No, no, no Hay que hacer unos procedimientos Pero hay un diputado Que lo hizo una vez En el Congreso Y lo dijo No, no, no Él lo dijo De allí a que se cumpliera Pero se le retiró Porque él incluso Yo creo que fue a la cárcel Claro, fue a la cárcel Pero se hicieron Los procedimientos No lo sometieron a la justicia Porque él se despojó No, no, no Porque la Suprema Corte De Justicia Como en esta oportunidad Hizo el procedimiento Que le pidió El Ministerio Público La Procuraduría General De la República Porque hay métodos Hay formas De hacer las cosas No es que él de manera A motus propiedad No, yo creo que me la retiren No, si es por ello Los diputados No son juzgados Nunca en este país Y siguen delinquiendo Incluso hay muchos Asociando con ladrones Hay muchos Que entran al mundo De la política Para protegerse Para protegerse Con esa inmunidad Y entonces Dicen Bueno, aquí es Por aquí entro Tengo dinero Financio la campaña De aporto dinero Al candidato Al partido Al partido Hago mi campaña Me hago diputado Me hago senador Y quien me toca Soy intocable Y así es que muchos Delincuentes Narcos En este país Han llenado El Senado Y la Cámara de Diputados Bueno, lo cierto es Que estos mismos Congresistas Acotan que Obligatoriamente Tendría que haber Una sentencia Definitiva Para poder Quitarle la inmunidad Ahora bien Por eso es que Pero como lo van a juzgar Ya, ahí voy Como lo van a juzgar Ahora el Ministerio Público Solicitó a la Suprema Que colocara Este juez Especial Entonces este juez Me imagino Que lo que va a hacer es Que va a tratar de Estudiar bien El expediente Verificar Cuál es La culpa Si hay mérito Si hay mérito Si no hay Que comprometan Ya él Ya él emitirá Un juicio De si hay o no Complicidad Con el narcotráfico Exactamente Esa debe ser la función De ese juez Pero los legisladores De este país Cada vez dan más vergüenza No, 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 no Que Que gavilla Que cosa más grande Cuando creíamos que de verdad Venía un cambio Y que moral La de esos que se prestan Para este tipo de cosas Soy llorante La presencia del señor Salir A defender A individuos Que ya el Ministerio Público Ha señalado Con casos repudiables Claro Y ver como el señor Pirín De Pedernales Va de manera Desvergonzada Pirín De manera desvengonzada Porque David Le dijo Pirín No, no, Pirín Ay, yo oí que él dijo Pirín No, Pirín De manera desvergonzada Este canalla Este turban Va A darle una bola En medio De un operativo Del Ministerio Público Y la DNCD Con un bulto De pertenencias Un bulto Rastrero Sinvergüenza Y sin principio Un bulto de pertenencias Que yo me haría Multimillonaria Con todo lo que había ahí Y prendas En relojes Ay, sí En Guillos, relojes En cadenas Más de una docena De celulares De alta gama Señores Pirín Sinvergüenza Y sinvergüenzas Los que se atreven A salir a los medios De comunicación A defenderte A defenderte a ti Y a defender A nuestro amigo Nelson Marmolejos Gil De Santiago Que dice el Ministerio Público Que esa campaña Fue patrocinada Completa Por uno de los imputados Y cómo se atreven Delante de la nación Ellos que están desacreditados Todos Honrosas excepciones Honrosas excepciones Muy escasas Desde hace muchísimos años Aparte del barrilito Las exoneraciones Que cada vez que venden Una exoneración Sinvergüenzas Caen manos De un narcotraficante Cada vez que venden Una bendita exoneración Que es una vergüenza Y un robo Al erario Eso es un robo De nuestros impuestos Para esta gavilla De sinvergüenzas Que no hace nada Que no hace nada Que incluso Esos diputados Que están señalados En estos casos De vinculación Al narcotráfico Son diputados Que se han mantenido Muy bajo perfil Que no son productivos Que no llevan un proyecto No se conoce un buen proyecto No se conoce un buen proyecto No los proyectos De estos diputados Y de los que van a hacer nada Siempre son Reconocer a una persona Reconocer a alguien Poner municipio A tal comunidad Poner Siempre son este tipo de cosas Cambiarle el nombre A una calle Cambiarle el nombre Reconocer a un artista internacional Para eso van a Para eso van a ocupar Una curul Dice el jurista Y gran jurista Santiago Santiago Don Negro Veras Señaló Dice Don Negro Veras Señores que no debemos Alarmarnos Dice ese gran jurista Al cual respeto muchísimo Dice Don Negro En el día de ayer Que no debemos alarmarnos Porque el narcotráfico Arropa Señores La Cámara Legislativa Dominicana Desde hace años Eso es verdad Dijo él Lo que pasa es que Precisamente es ahora Cuando hay un equipo Que se ha interesado En darle luz En tratar este tema Y dice él Que hace muchos años Entonces dice él Mira esta señora Dice él Que van a Doña Grey Maldonado La esposa de Juan Maldonado Dice él Que van a pagar ahora Los que están ahora Pero que hay muchos Que ya pasaron por ahí Que se beneficiaron Como yo dije el otro día Para la mala suerte De estos Ahora Pongan la foto De nuevo De la diputada Honorable Grey Maldonado Esposa de Juan Maldonado Al que Pirrin Fue a darle la bola Esta es la esposa Director de comunidad Suspendida digna Suspendido Suspendido Él es de Atomayor del Rey En la parte este del país Desde donde despachaban Entre Miqui Atomayor Deputada del Seibo Desde donde disparaban Los cargamentos Rumbo de manera literal El cambio va a ser Puerto Rico Y Estados Unidos Terrible Hemos perdido La capacidad De asombro Y Negro Veras Tiene toda la razón No es desde ahora Y no crean ustedes Que fue Por voluntad Del presidente No 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 Hay una investigación Desde el 2012 De la DEA Muchos años Ahora Ha encontrado Mayor apoyo Y mayor decisión Y voluntad política Del presidente De turno Que es Luis Abinader Que ha nombrado Un ministerio público Independiente Y eso ha dado Como resultado Que la DEA Pueda entrar Con mayor facilidad Antes Se le ponían Muchas trabas Pero no crean ustedes Que eso fue Motus propio No República Dominicana Va a perseguir A los diputados Narcotraficantes A lo que fueron No 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 La presión De Estados Unidos Luego de 12 años O 10 años Investigando Y dándole Seguimiento A esta red De narcotráfico Y lavado De activo Queriendo Como siempre Llevarle la cabeza A esta cosa Nostra Llevarle la cabeza A los principales Involucrados Porque conocemos O conocen ellos Cuáles son los pequeños Pero querían llegar Al grande Pero el grande Anda corriendo Y posiblemente Se entregue En Estados Unidos Andan Andan Me parece que Cuatro andan Cuatro personas Tres o cuatro Hasta el momento Hay 24 Que están ya detenidos Si hay como cuatro Tres o cuatro Que andan corriendo La mayoría Que están detenidos Son familiares También de estos cuatro Que son los cabecillas Todavía se usa Ese método De apresar familiares No 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 Espérese Espérese No es un método Porque no es un método Por eso dije La cosa nuestra Como en Sicilia Como en Italia Donde se involucraba A toda la familia En el entramado De lavado de activos Con diferentes negocios En diferentes sectores En el área de deportes En el área de deportes Firmando a prospectos De grandes ligas En el área comercial De vehículos En el área inmobiliaria Inmobiliaria En el área De estaciones de combustible Y ahí tenían familiares Amigos relacionados Por eso se le llama La cosa nuestra Y por eso creo que Se le puso también Falcón Porque fue un juez italiano Falcón Falcón Quien despenetró A la cosa nuestra Allá en Italia Allá en Italia Tenemos que hacer La primera pausa Ay sí La pausa Hemos hablado mucho No lo suficiente Pero bueno Pero bueno Hacemos una pausa No se muevan Ya volvemos Luna TV Luna TV con el pueblo De Luna TV Luna TV con el pueblo Luna TV con el pueblo Luna TV con el pueblo ¡Gracias!